ahora vamos a aprender a tejer este borde que está hecho en dos agujas les puede servir para cualquier tejido que ustedes deseen yo en este caso para la muestra he hecho un tejido a dos agujas pero si ustedes pueden ser crochet o cualquier otro tipo de tejido está hecho miren con un pasacintas y después comienza el borde este borde les puede servir para muchas aplicaciones pueden ser colchas pueden hacer también en prendas pueden hacer el borde del cuello mangas etcétera también si ustedes desean hacer en redondo lo hacen pero con aguja circular yo acá les voy a enseñar a hacerlo en partes y después una vez que van formadas las esquinas las cosen y queda muy bien los materiales que necesitamos para hacer este borde es lana que ustedes ven que es muy delgadita y yo la estoy tejiendo con la aguja número 5 de 5 milímetros pero normalmente se debería tejer con 2 milímetros luego tenemos la cinta el pasacintas la tijera y la aguja punta roja bien vamos a comenzar también quería decirles si ustedes tienen un tejido ya una colcha o algo tejida a crochet o en telar o tunecino en ese caso ustedes levantan los puntos para poder tejer este borde acá si ustedes quieren hacerlo una colchita en dos agujas lo primero que tienen que hacer es comenzar con otro hilo y una vez que ya terminaron el tamaño que desean entonces vamos a comenzar a tejer el borde acá cuando ya terminé la colchita o lo que ustedes estén haciendo ya no se cierra estos puntos sino que comenzamos a tejerlo yo en este caso para que ustedes vean mejor lo voy a enganchar con otro hilo de color contrastante y la cantidad de puntos que necesitan para hacer este borde es múltiplo de 6 más 1 yo acá en esta muestra tengo 30 más 1 primero tienen que tejer tres hileras en punto santa clara comenzamos por el pasacintas ustedes hacen tres hileras todo al derecho ya en punto santa clara ya terminé las tres hileras en punto santa clara y ahora vamos a comenzar la cuarta que vamos a hacer el pasacintas yo lo he comenzado así dos puntos ya una lazada y dos puntos juntos luego cuatro puntos una dos tres cuatro una lazada y dos puntos juntos y van repitiendo cuatro puntos lazada y dos puntos juntos hasta que lleguen al final de la hilera una vez que terminen la hilera le va a sobrar un punto porque ese punto lo necesitamos para hacer la el borde ese punto lo tejen también al derecho ya terminé el pasacintas y acá en vez de quedarnos dos puntos nos quedan tres porque este punto lo necesitamos para hacer el borde volteamos y tejemos dos hileras más de santa clara tejí las dos hileras en santa clara y ahora nos toca hacer la séptima hilera que es comenzando a hacer el borde en este caso no voy a usar el punto de borde sacamos este punto hacemos una lazada ya y ahora van a tener que repetir los siguientes cinco puntos una dos tres cuatro cinco una lazada un punto y una lazada este es el motivo todo todo durante toda la hilera ustedes repiten estos cinco puntos lazada punto lazada van repitiendo tres cuatro cinco lazada punto y lazada así durante toda la hilera al finalizar la hereda ustedes terminan con cinco puntos derechos tres cuatro y cinco lazada y un punto así les queda la séptima hilera la hacemos así sacamos este punto y la lazada la tejemos al revés los cinco puntos que están en entrelazada y lazada son al derecho 2 3 4 5 ahora está lazada y punto y lazada lo tejemos al revés 1 2 y 3 y volvemos a tejer los cinco puntos al derecho así van terminando toda la hilera ahora estamos terminando la hilera con los cinco puntos al derecho y la lazada la tejemos al revés y terminamos con el punto final ya así les debe quedar ahora nos toca la novena hilera acá sacamos tejemos un punto derecho una lazada ya cinco puntos derechos 2 3 4 5 entonces ahora nos toca hacer lazada 3 puntos 1 2 3 y lazada me vuelven a hacer cinco puntos derechos 4 5 tejen lazada tres puntos 3 y lazada y así van tejidos tejiendo toda la hilera terminamos con cinco puntos derechos 4 y 5 lazada y 2 puntos vamos a comenzar la hilera 10 y todas las pares los puntos que están antes de estos cinco puntos los tejen al revés o sea los puntos en el que están la lazada ya lo tejen al revés y los cinco puntos que se separan en esta este motivo que ya se está formando siempre al derecho 345 bien acá están ya la lazada y los puntos que ustedes los tejen al revés 1 2 acá acá toca ya tejer 5 puntos y ya vienen los 5 puntos derechos que usted los vuelve a tejer al derecho por que son santa clara ya así va terminando toda la hilera ahora nos toca hacer la hilera número 11 que comenzamos con 1 dos tres puntos al derecho lazada luego cinco puntos 1 2 3 4 5 ahora hacemos lazada y tenemos que tejer 1 2 3 4 5 puntos y vuelven al derecho así ya se está formando el borde las ondas del borde ahora la separación de cinco puntos estos cinco puntos siempre los tienen que tejer al derecho porque son en santa clara una vez pasados los cinco puntos a la asada y los cinco puntos entre lazada y lazada así hasta terminar la hilera analizar la hilera ustedes terminan con los cinco puntos santa clara hace lazada y estos tres puntos al derecho así ya se va formando la ondita del borde ahora la hilera 12 tejemos como les he indicado en las hileras pares acá vamos a comenzar la hilera 13 hacemos 1 2 3 4 puntos derecho una lazada luego los cinco puntos de santa clara 3 4 5 y tenemos que tejer lazada y 1 2 3 4 5 6 7 puntos y lazada así van formándose los aumentos vuelven ustedes a tejer los cinco puntos de santa clara 4 5 y vuelven a comenzar la lazada y los siete puntos hasta que terminen la hilera ya acá ya he terminado la hilera número 13 me toca hacer la hilera número 14 la tejen ustedes igual como todas las hileras pares en esta hilera ya voy a cerrar porque quiero que el borde sea de este tamaño pero si ustedes lo quieren más grande o sea más ancho ustedes siguen tejiendo lo mismo por ejemplo acá ya me tocaría hacer cinco puntos una lazada estos cinco puntos lo mantienen siempre que son el la división entre motivo y motivo y acá tejen una lazada y ya les tocaría hacer un 2 3 4 5 6 7 8 9 puntos entonces los aumentos son así un punto a cada lado de este triángulo que está formándose y al inicio hacemos solamente una lazada porque esto es la mitad de este motivo ahora ven ustedes como solito se van formando las las esquinas que después es más fácil coserlas si desean tejer más al más ancha o más grande está este borde entonces siempre pero tienen que cerrar en una hilera impar porque tienen que tener las lazadas las tienen que tener tejidas para que ustedes a la hora de cerrar quede bien entonces ya procedemos a cerrar esta parte del borde tejen una y la siguiente lo ponen encima vuelven a tejer otra y el anterior lo cruzan encima y así van cerrando todos así debe quedar les ven como ya se está formando el el bobito que lo forma las lazadas y los puntos de jersey al centro ven también que ya está formada la esquina lista para coser ahora lo que nos toca es ahora es levantar los puntos de este borde para hacer la parte de los costados de esta cenefa entonces lo que como hacemos y calculamos la cantidad de puntos que tenemos que levantar entonces ustedes agarran este extremo y lo doblan así ya y más o menos calculan que este extremo llega acá ya cuentan los puntos que tienen acá y lo tienen que adaptar a que sea el múltiplo de 6 más 1 pueden poner un punto más un punto menos pero la cosa que a la hora de levantar los puntos acá al costado tiene que ser la cantidad un múltiplo de 6 más 1 ya he contado cuántos puntos hay de este extremo acá y hay 20 pero como nosotros necesitamos un número múltiplo de 6 más 1 entonces ponemos 6 por 3 18 más 1 podemos poner 19 puntos acá en el borde entonces igual ponen 19 puntos en este costado 19 puntos en este otro costado y lo tejen exactamente igual como acabamos de aprender y toda esta parte van sacando este hilo de desecho y van retomando estos puntos que son la misma cantidad que hay acá y van tejiendo el borde en esta otra muestra les indico como debe quedarle bien y acá ya están las cuatro esquinas con los bordes y lo único que nos falta es coser acá los costados y pasar la cinta en el pasacintas a la hora que ustedes cierran este lado por ejemplo dejen un hilo largo para poder coser ya entonces ahora vamos a coser este lado este lado está acá entonces lo engancha en donde ha terminado el borde así una vez que lo enganchan así vuelven hacia este lado y lo agarran así lo van cosiendo de un lado y otro como cosen el costado de las chompas así exactamente igual de un lado acá y del otro queda no se nota como como si fuera o sea no se nota la costura queda como si fuera este un triángulo de la esquina así van cosiendo y van terminando hacen un nudo acá y así hacen las cuatro esquinas así debe quedar cuando ya están cosidas las cuatro esquinas ven como también se va formando un triángulo en la esquina ahora lo único que nos falta es hacerle un pasacintas o sea pasarle la cinta pero si desean ustedes le pueden poner un lazo a cada lado o si no solamente un lazo eso ya depende de ustedes ven van pasando la cinta ya en el modelo que hemos terminado yo solamente le había puesto un lazo pero si ustedes desean le pueden poner un lazo en ambos extremos en fin eso ya depende del gusto y también acá por ejemplo como yo le había hecho de dos colores he procurado que la cinta sea del color de la colchita digamos para que haya un contraste así le hacen el lazo ahora yo lo que les quiero decir por ejemplo esta esta punto lo he hecho con dos hebras del mismo grosor de lana que este pero el borde el hecho de una y los dos con la aguja número 5 porque para que el borde me quede más etéreo más suavecito y y y y y